Venimos todos con un gran entusiasmo, para nosotros es una fiesta, una gran alegría de estar todos juntos en este lanzamiento. Y bueno, ella es una persona muy sabia, con un mensaje para empezar a trabajar, empezar esta campaña de unidad, sobre todo de unidad, como lo viene haciendo. Nosotros ya estuvimos charlando con algunos compañeros, también quiero destacar la unidad de la octava de la ciudad de La Plata, donde estamos todo, el sector político, el sector gremial. Bueno, y ya nos estuvimos juntando con todos los compañeros, con los vecinos, con militantes, charlando. Así que bueno, vemos mucha participación de la gente, estamos muy contentos. Ahí la compañera también Saint-Tul, la compañera Victoria Paz, como el resto de los candidatos, estuvieron caminando ya también, estuvieron visitando. También nos están pidiendo que vayamos a distintos lugares, a mí por ejemplo, de las escuelas, las madres de cooperadoras, directoras, para presentarnos diferentes problemáticas, las cuales vamos a ir recogiendo y también vamos a ir charlando con ellos. ¡Gracias!